Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar solo al final Te dije adiós, solo adiós Yo no sé si fue mi orgullo Cualquier cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor Detente amor No sé vivir si no es contigo No sé No tengo el valor No sé De verse no es contigo Sin ti No sé ni quién soy No sé si no es contigo No sé si no es contigo No sé si no es contigo